Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres visualizando esta nueva cápsula formativa. En esta ocasión tratamos documentación a aportar por el comprador para poder comprar o financiar inmuebles, viviendas o casas. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendor por Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues soy agente homologado por la Universidad de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por AEFI, diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Cremio de Barcelona, mentor coad certificado para desarrollar formación inmobiliaria, designación de realtor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, España, Cataluña, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis día a día a nuestras listas, y soy socio fundador de Vendor por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a documentación a aportar por el comprador para poder comprar o financiar inmuebles. La documentación tiene que ser justificativa de ingresos, por supuesto, ¿no? Uno, el trabajador por cuenta ajena, el de asalariado, tendrá que aportar contrato laboral, tres últimas nóminas, o seis, según sea el caso, y IRPF. El de trabajador por cuenta propia, el autónomo, en segundo lugar, tendrá que traer IRPF, la declaración de IVA, el IRPF, los pagos trimestrales del año en curso y última declaración anual, y la contabilidad de los balances de la empresa. El pensionista, que está en tercer lugar, certificado anual de la Sede Social, para saber qué es lo que realmente está cobrando de pensión. En cuarto lugar, otros rendimientos que tenemos que aportar, pues los IRPF, los IVA, los pagos trimestrales del año en curso y última declaración anual, documentación común que tenéis que tener en la historia de la vida laboral, el estrato bancario de los últimos tres meses o seis meses, según el caso, acreditación vínculo familiar de los compradores, certificado de empadronamiento. Una empresa, una persona jurídica que está en sexto lugar, ¿qué necesitará? Pues tendrá que aportar el balance y cuenta de pérdidas y ganancias año actual y año anterior, el impuesto de sociedades, IRPF e IVA, pagos trimestrales de año actual y año anterior, los tres últimos TC, el modelo 347 del año anterior, información complementaria de la constitución y otras instalaciones, organizaciones, etc., escritura de constitución de sociedad, escritura societaria y participación, el porcentaje y el poder del representante legal de la empresa. Compradores extranjeros, sería en séptimo lugar, ¿qué necesitaríamos para los compradores extranjeros? Pasaríamos a fotocopiar el pasaporte y NIE, o sea, ambos. Documentación, acreditación e ingresos, certificado fiscal, condición presionista, etc. Siempre se adjuntará traducción jurada en caso de idiomas ajenos al castellano. Copia, transferencia de entrada de dinero en España, o fotocopia de saldos otros bancos en España. Prevención de blanqueo de capitales, importantísimo. Si se financia, hoja informativa de operación de financiación firmada. ¿El resto de documentación común para todos los casos? Bueno, pues el DNI y el NIE en ambos casos. Una vez obtenida la autorización correspondiente, se pondrá en contacto con el asesor técnico para proceder, si es el caso, a la tramitación de cédulas de habitabilidad, certificado energético, reparaciones necesarias, etc. No se firmará el contrato de ARRAS sin que esos trámites estén finalizados. Recomendación. Y nosotros, personalmente, cobramos nuestros honorarios una vez formalizada en la autoría la compra-venta. Nunca antes. Y si quiere trabajar con nosotros, esto ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias. Estamos a su disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes. Más de 60 horas a su disposición. Repito, 607-338-337. O en vendopor.com también podrán encontrar nuestros servicios inmobiliarios. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado y os haya sumado en conocimientos inmobiliarios. Quedamos a vuestra disposición, tanto en nuestro teléfono 607-338-337, como en nuestra web vendopor.com, como en mi correo directo alejandro.vendopor.com o en las redes sociales donde ya me seguís. Muchísimas gracias y hasta pronto.